Entre prensas, tinajas, molinos y alcuzas, se escribe la historia de Mora, un municipio ligado a la cultura del aceite de oliva. El museo que lleva su nombre nos ayuda a entender los beneficios del oro líquido. La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero ha venido desarrollando distintas actuaciones encaminadas a acercar el mundo del aceite a la población. Es por eso que creó esta muestra de maquinaria y herramientas propias de la recolección de la aceituna y la elaboración y almacenado del aceite. Este museo pertenece a la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero y se creó un poco para englobar todo lo que es la cultura del aceite para que quede reflejado un poco desde antiguo hasta nuestros días todo lo que es la producción de la aceituna, del aceite de oliva con sus distintos métodos de extracción. Un molino y una prensa de 1830 nos ayudan a comprender cómo se obtenía el aceite antes de que existieran los sistemas mecanizados. Tenemos aquí lo que es el molino donde venía la aceituna, la depositaban en el centro, el molino daba vueltas tirado por una caballería y machacaba la aceituna formando una masa que venía aquí a través del canal exterior, venía al masero y una vez que teníamos la masa en el masero pasábamos a lo que era el prensado de la aceituna. En el interior de este museo se pueden observar multitud de aperos, útiles y maquinaria relacionada con la cultura rural en general y con el aceite de oliva en particular. Además el edificio alberga una colección única de balanzas y romanas de distintas épocas, son muchas y todas diferentes. Queríamos reflejar que la industria de la fabricación de romanas en Mora era una industria importante y hemos hecho en la colección que ninguna romana sea igual, todas son distintas y puedes conocer los numerosos tipos de romanas que existían aquí en la zona. Para visitar este museo es necesario solicitar cita previa. Está abierto todas las mañanas de 10 a 2, una cita indispensable para comprender la tradición y beneficios de un producto santo y seña de la riqueza gastronómica de Castilla-La Mancha.